La Red de la No Violencia de Pérez Celedón conmemora el lunes 25 de noviembre, el Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La actividad será a partir de las 9 de la mañana en el Centro Victoria, en Barrio Morazán. Para este día esperan la participación de unas 150 mujeres quienes forman parte de diferentes organizaciones del cantón. También se aprovechará para elaborar un diagnóstico de la situación de las mujeres. De esta manera conocer las necesidades que tienen los grupos. Ya tenemos la planificación de esa actividad, si Dios lo permite, va a ser en Morazán, en los ministerios Casa del Banquete, en Morazán. Vamos a hacer una actividad muy bonita, queremos hacerla considerando a todas las organizaciones posibles, mediante la representación de su presidencia o de alguien de la Junta Directiva, de todos aquellos grupos que están ya organizados, para que comencemos a trabajar por conocer realmente qué es lo que nos tiene agrupadas a las mujeres en este cantón y por qué realmente estamos luchando. Estamos luchando por una mejor estabilidad económica, estamos luchando realmente por un desarrollo educativo, estamos luchando por una familia más feliz, por qué luchamos, eso es lo que vamos a ver y cómo vamos a combatir la no violencia. Habrá diferentes actividades recreativas y también charlas. Diferentes actividades recreativas y también aprovechar para hacer ese diagnóstico que nos interesa muchísimo, para poder decirle a las instituciones cuál es la verdadera necesidad de apoyo que tienen los grupos de mujeres organizados en el cantón. Este día también se aprovechará para hacer un llamado a las familias para evitar la violencia.